Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Reyes Lara, especialista en medicina materno fetal. Nos vemos nuevamente el día de hoy para hablar sobre la ecografía de detalle anatómico, también conocida como ultrasonido estructural o ultrasonido morfológico. La ecografía de detalle es una oportunidad valiosa para acercarnos a vuestro bebé antes del nacimiento. Su objetivo principal es la evaluación de la anatomía fetal, principalmente la detección de malformaciones que puedan comprometer la vida de tu bebé antes y después del nacimiento.